Bueno, vamos a peores. Ayer en medio de la vista pública, mientras Fontaneja lavaba la privatización, se encalla la lancha de Culebra, que cuesta 14 mil dólares al día, la lancha que estaba en tránsito a Culebra. Yo no creo que esto sea una prioridad legítima en este momento. Y siguen saliendo los paralelismos con el contrato de Luzma. Es un contrato para beneficiar a una sola parte, y la parte beneficiada no es el pueblo de Puerto Rico. Mira la insistencia del gobierno en la privatización, ayer evidenciada con la forma en que encalló la lancha de Culebra. Yo creo que aquí todo es parte de un diseño mayor, en el que cae Luzma, en el que HMS, en el que cae el desamparo del sistema de educación pública, y en el caso particular de Vieques y Culebra, pues se trata de espacios tan cotizados, tan deseables, por intereses económicos muy poderosos. Pero se trata de hacer inhabitable en las islas municipios para promover el desplazamiento de esas comunidades de puertorriqueños y puertorriqueñas.